hola gente vamos a cambiar de auto me gusta el retiro hoy no hubo reto nadie me retó a nada así que vamos salí segundo hice 57 el hizo 54 me ganó por tres segundos 55 56 57 por más de tres segundos y eso le salió todo perfecto todo perfecto el auto baño día sábado de luna al quinto wow en carrera esto va a estar complicado pero el auto baño y yo lo tengo el gran corsa qué miedo qué miedo el gran corsa ganarse el gran corsa va a estar difícil va a estar peleado muy muy peleado ganarse el gran corsa mucho muy muy peleado yo pensé que iba a ser la etapa del muelle honestamente honestamente yo pensé que iba a ser la etapa del muelle y no no fue la etapa del muelle no chiqui justo ahí chiqui justo ahí nada 40 segundos muy mal muy muy mal nada la verdad da igual ya vamos con el torneo en la misma etapa yo pensé que iba a ser la otra en la de él como se llama la de ayer pero que raro el nombre era el mismo pero bueno no se puede tener lo mismo siempre ahí tuve que frenar si no sé no 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 quería chocar ahí porque tan potenciadores tan malo me salió potenciadores muy malo ese 40 segundos igual aún se puede bajar aún más bastante más pero bueno vamos por carreras esto pone nervioso el torneo torneo está complicado todos quieren el gran corsa el doble para mí yo pensé que iba a ser esta etapa porque el nombre tenía el mismo pero después me di cuenta que iban a cambiarla por el tema de que ya había aparecido como ya había aparecido me ha cambiado bien 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 mmm pam pam no 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 bien bien a ver a ver a ver no cuidado 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 no me robaron listo nada mal nada mal excelente vamos con esta esta etapa no la juego hace mucho así que voy a jugar las dos dritopia 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 esta copiando odio que me copien no 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 que es hasta ahora voy bien el segundo lugar no está tan lejos como esperaba no está tan cerca tampoco cualquiera cualquiera acá hay que ir así protegido, protegido no no, no veo nada no veía nada que bueno que mejoraron la el potenciador del commander nova sirve, sirve, sirve hay etapas que no sirven, otras que si así que va variando Glacier Clutch no, el primero dejó a mi al primero el primero está protegido pero si giro odio cuando pasa eso que vas bien y te giras o chocas con algo como choqué yo recién vamos no uy casi 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 bueno no estuvo mal quería usar más propulsores pero el juego no me dejó el juego no me dejó el juego no me dejó velocidad supersónica ahora me debería salir la velocidad supersónica si o si o propulsor ah no propulsor no velocidad supersónica listo no si me reinicio por qué teletransporta mal odio que haga eso teletransporta en lugar que no debería hacerlo el torneo debo estar como tercero, cuarto, quinto pero ahí no me equivocé ¿vieron? ya estaba como décimo creo no sé pero está complicado el torneo el torneo está complicado no está nada fácil no quiero intentarlo de nuevo pero bien apreté el círculo el juego es desagradable apreté el círculo si lo apreté yo apreté el círculo yo apreté el círculo no, no, no no lo hice mal no, no lo hice mal después de fuera cámara voy a tener que intentarlo más hasta ahora estoy jugando horriblemente no esta etapa no no me gusta es que este auto es poco resistente para esta etapa muy poco resistente reiniciame reiniciame ¿por qué no me reinicia el juego? debería hacerlo reinicia yo siempre busco reinicio cuando me atacan con algo así si el juego debería reiniciar vamos vamos ¿qué? tan cerca que iba mi can con el Ricky Rod obviamente pero no pensé que iba tan cerca nunca imaginé que iba tan cerca no 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 avanza ¿para qué lado es? voy muy perdido toda etapa que tenga autos molestando en el camino me desagranan las dos son citric y estas son justo disfrutas de ese estilo no es que me robó justo mi can ahora voy a utilizar mini saltitos no hay nada peor que los mini saltitos no hay nada peor que los mini saltitos choque 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 de nuevo no se que estoy haciendo no se que estoy haciendo no iba mal vamos carga nunca carga la auto la paso mal en esta etapa no me gusta para nada la odio la otra azul citric imposible la juego la odio la odio la odio 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 la etapa para pan bien no sirve me sirve ay si igual odio un poco que tenga techo las etapas techo invisible espero que tengan techo no me gusta mucho es muy genial que digamos digamos aunque uno vaya muy muy arriba hay un techo que en algunas etapas es muy bajo y te manda hacia abajo no es agradable pero bueno no es para nada agradable blizzard bay ahí está el ratrot el otro que está justo atrás el famoso ratrot a mucha gente le gusta el ratrot de los autos favoritos de la gente por eso yo me tengo que escapar de ese auto porque no aunque no hubiera chocado me hubieran pegado igual vamos por acá si 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 no 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 reinicies que te sonre buenas para reiniciar cuando uno no quiere que reinicie me sirve me sirve el amarillo ¿dónde habrá chocado? espero que chocie espero que chocie 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 el doble para mi por si caso no que son ratas me robaron bien potenciales espójame que son ratas son muy ratas me robaron bien potenciales pero bueno ahí hice el otro tiqui sacar el primer lugar del torneo está ultra hardcore mire el 35 pero bueno voy a tratar así que nos veremos en otro video adiós chau chau